¿Pero esto qué es? Me voy con un maldito a ir tú Y ese va con moto Y el otro con un camión Va, por favor Uy, gracias Uy, que pasó, bringados Yo había sido el maldito Chúpame el pito Para ti, para que te lo puedas introducir por el alí Mira, ese se le ha pasado, eh El taladro El taladro 94, hostia Te has ladrado ¿Eh? ¿Es el tío que está sentado? ¿De pie? Digo, yo sentado, madre mía, no sé No me cojas el interior Tonto ¿Qué haces tú, tonto? Vale, ¿cuál es? ¿Por aquí? No sé, veo que por aquí hay mucha vista Gracias, Diego Yo también te quiero Con amor y libertad Salud y libertad Que Dios te acompañe, hermano Diego, ahora mismo para mí es una caja de zapatos Dentro de ella ¿Aló? Vale, es que un poco más Y se pasa en la carrera Y cuando yo reaparezco Hemos ganado Al revés Hemos perdido Es que soy tonto, tío Lo digo y lo Ala, qué bonito ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este Y este Chicos, qué bien me estoy pasando esta carrera Ah, para quien no lo sepa Es una mega rampa troll, eh Quiero que este vídeo lo reventéis con un like Y ya de paso que me sigáis en Instagram Os pongo mi Instagram aquí en pantalla Ya sabéis, podéis seguirme Gracias Yo también os quiero, eh De verdad Aunque no lo parezca yo Yo también os quiero ¡Seguirme! Que no me... Sí, sí, mira para atrás A ver si te vas a estampar contra un palito Y te reviento la cabeza De gracia Me encanta, tío Me encanta la suerte que tengo, tío ¿Tú has visto a alguien con tan buena suerte? ¿Qué le digo? ¡Cuidado que te caes! A lo de ese mundo me he caído yo Es como si le digo ¡Cuidado! ¡Que me van a cortar el pito! No, al revés ¡Cuidado que te van a cortar el pito! Y me lo cortan a mí Por equivocación Si es que me cago en todo, tío Es que me cago en todo, tío Es que me cago encima, hermano ¡Cuidado, tío! ¿Me ha sacado el dedo? Ay, Dios mío Que le parto el dedo Es por aquí, ¿no? ¡Qué grande el pana! ¡Que me ha ayudado! ¡Te como la boca! ¡Desgraciado! A ver, lo de desgraciado lo digo Porque me apetece, no, por nada Eh, tú Deja de sacar el dedito Deja de sacar el dedito Porque me estás poniendo nervioso Y al final te lo voy a partir Tú verás Mira, me lo voy a pasar a la primera Pues a lo mejor no me lo he pasado a la primera Me lo he pasado a la segunda Era el segundo, ¿no? Yo no me acuerdo ¡Ah! ¡Ah! Perdón Perdón Es que me ha pasado una cosa En el dedo Vale Ya me han hecho ahí algo raro Y... Perdón Pero me he tocado y me he hecho daño Estoy jodido, ¿eh? Bueno, ahora estoy jodido Pero cuando veáis este vídeo Pues ya estaré bien Pase por el izquierdo otra vez Porque yo sé Es que me sé la mente del creador, tío Ya la diré ¡Ya le vuelva a ser! ¡Ya le vuelva a ser! Pues lo va a decir este hombre No lo va a decir este hombre Ahora lo veréis Bueno, va Pues te lo digo yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El birdie, bro! Ha quedado los tres Yo me cago encima, tío Es sagrado, es esto Es este, pero vamos Si se ve que tienen un tapón Todos Excepto este ¿Tú sabes cuál es el tapón? El que me pongo En el ojo Para no verte De lo feo que eres De gracioso Ay, Dios mío Que no tiene pinta que es este, chicos Que no tiene pinta que sea este, chicos Vómito, vómito Vómito Ni para ir al váter Voy al váter Y resulta que no hay papel Si es que Mi vida es así, tío No, lo digo en serio, tío Yo voy al váter Y digo Nada, que me estoy giñando Giñando es cagando Me estoy giñando Y voy al váter Y digo, hermano ¿Te puedes creer que no hay papel? No hay condimento Para yo poder Introducirme Y limpiarme el anito Las mujeres para arriba Las manos y las cinturas Y vámonos Que nos vamos Que nos fuimos Va a ser el azul Está claro A ver Por regla de tres Tiene que ser el azul Si no es el azul Yo de verdad Que me retiro de este juego Bueno Si viene un poco más Y viene mi abuela En tacata también por aquí Mira a ver Como se lo pase el petróleo Mira Como se lo sac Como Como se lo pase el petróleo Directamente Meto mi dedo en la nariz Y me saco un buco Y le digo Toma Para ti Por petróleo Me parece que te has comido Una puñita mierda Mándame el mensaje ese Que es ese mensaje Que estoy esperando Tu mensaje Estoy pensando Tu mensaje Estoy esperando Tu mensaje Para responderte Escríbeme 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 Que me escribas Joder Te estoy diciendo Que me escribas Un mensaje Para yo responderte De la forma Más respetuosa Que vas a ver Mírame un mensaje Ah que encima No me dice Ni perdón Ni nada Ese tío Acaba de Ese Uh Uh Lo saca Mi complejo De simio Ten cuidado Ese tío Ahora mismo Está muerto Está muerto Este tío Se hace NF Por mis huevos Por mis huevos Te gordos Como no me diga Perdón Este tío Me come un huevo Cuidado Ahí si me va a pasar Lo mismo Caramandurrio Mira lo bueno Y positivo Me va a decir La solución Uh Que guay Que guay Es que tío Es que Yo no puedo Con esas cosas Tío Es que lo hacen A cámara lenta Lo hacen A cámara lenta Y parecemos retrasados Tío Míralo Y me caigo otro Me caigo con el tío Es que de verdad Chicos Ya me quiero arrancar La cabeza Tío 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 Diego ¿Dónde estás? Diego 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 ¿Dónde está Dieguito? ¿Dónde está Dieguito? Que le voy a reventar Toda la cabeza Pero Es que no sabéis Que podéis hacer así Parguelas Bueno Espera Espera Me lo estoy Estoy pensando Pero creo que por aquí No era Vámonos por otro lado Que sigues por aquí Ahora veréis Como lo voy a adivinar Todos Desgraciados Oh 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 Que suerte tengo Tú no te lo pasas Espera 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 ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Pasada 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 Vamos a hacer aquí una muralla Vamos a hacer aquí una muralla Que por aquí no pasa Diego Por aquí no pasa Diego ¿Lo ves? Pues míralo bien Míralo bien Que te comes una Mío Bueno Vale Os toca Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Me ha hecho muchísima gracia Lo de Lo del tío Va tan tranquilo Y de repente dice Nah Yo me giro por aquí Por aquí no Es este Es este Es el hígado Es el hígado Cien por ciento ¡Ah! ¡Ese! ¡Muera Dios! ¡Muera Dios! ¡Muera Dios! ¡Muera Dios! ¡Muera Dios! Eso te pasa por tirarme De gracia Es que yo tengo una pequeña duda Existencial ¿Por qué Sergi se lo ha pasado? Y yo no me lo puedo pasar ahora Ah, porque no había cogido un freno Vale Pues mira La velocidad que vengo Ay, que vengo La velocidad de rayo Me cuido Que vengo No, no, no Deja Ojo, ojo Ojo Cuidado 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 ¿Por qué ahí hay un freno Que no parpadea? ¿Por qué? ¿Por qué ahí hay un freno Que no parpadea? ¿Qué hay ahí? ¡Madre mía! Menuda vaya Ahí hay Joder Mira, mano Un poco más Ese se va a comer Venga Que tal Mañana Lo ve, lo ve, lo ve ¿Cómo? ¿Me está sacando el otro? ¿Por qué? Si yo no te lo saco Pues nada, chicos Espero que os haya gustado La carrera troll Que lo aventéis en este vídeo Con un pedazo de like Os suscribáis a mi canal Me sigáis en Twitter Instagram Y en la crew Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Diego se ha salido Te quiero, Diego